Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Varían muy poco las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional. Las próximas horas no habrá mucho cambio. Baja probabilidad de lluvia y temperaturas en ascenso. Pueden observar en la imagen del satélite cómo tenemos nublados altos sobre el occidente no producen lluvia. En el pronóstico entonces, cielo parcialmente nublado, baja la probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional. La noche con muy poca nubosidad en todo el país. Las temperaturas máximas hoy con valores desde 28 hasta 31 grados Celsius, valor que pudiera alcanzarse en las provincias del sur oriental. En la noche, disminución algo de la temperatura. Sin embargo, los valores pudieron llegar hasta 21 grados Celsius, 22 en la isla de la Juventud. Superiores siempre en el oriente del país, hasta 23 grados en las provincias del sur oriental. Los vientos del sudeste en el occidente, el centro, por eso el calor fundamentalmente en zonas de la costa norte. Temperaturas cálidas, el resto del país con vientos del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 35 en zonas de la costa norte en el mar. Se mantiene la marejada en el litoral norte oriental, así como desde Cabo de San Antonio al sur de los Canarreos. En el resto, oleaje. En resumen, mis amigos, la tarde y la noche cálida baja la probabilidad de lluvia. Les deseo que tengan una noche muy feliz, un próspero y feliz año 2021. Cuídense y nos vemos en un próximo encuentro.